Rimando se disfruta, compa no vengo a mandarte fruta Mi verso no ejecuta, pero la mente disputa Como pueda ver raperos hablándote de puta Compañeros, si día a día mueren guachas por violencia De género, de género, un poco esta realidad La tele te miente, no tiene piedad Veo con claridad como gil y añoran gendarme Valores de mierda quieren inculcarte Yo me expreso con arte, con energía y melodías que se comparten El gobierno te imparte represión El pueblo se expresa a diario en cada canción En cada lucha y manifestación Hip hop con capucha solo por diversión Conciencia de clase sin división De José Mármol pa' los pibes con mucha pasión Con mucha pasión Oh shit, oh shit, my nigga siga La vida se me inquista, quizás sea la manera de afrontar esta marea Ser otro punto de vista, si la pista ya me excita Y mi cita no en el lista, sino a patearla y partirla Solo con un poco de freestyle fija Hoy se lijan las rebarbas de mis piezas Hoy empiezan a salir más fantasmas de sus piezas Mi cabeza es esa, ya no hice esa del que reina Rema solo mi barquero por senderos y los montes presa Aunque colecciono piezas de esas que van tejiendo de esos enfermos Rompecabezas, cae de gente y besas El dolor que te atropella Epopeyas de la vida como rimas son directas Erectas, delay detectas, me desinfectas Hoy eructas esa bruta realidad Que ese camuflo intentas En la tinta desahogar la rabia bruta Pero incrusta, otra esquirla Y esa herida sigue abierta Oh shit, oh shit, my nigga siga No quiero buscar algo que no va a regresar a mi lado Todos mantienen la boca abierta con el corazón cerrado Noche de tormenta nadando hacia el otro lado Vete de mi vida, ja La vida me tiene acostumbrado Con cimpera y tincho, te hincho el mentón Yo estoy en el jaguel con el nivel en experto Enfrentando dichos espectros pero con respeto Yo ser todo lo contrario a lo que hacen mis maestros Buscando la oportunidad de cerrar el resultado Gente se cree importante y nunca fue de mi agrado En las gradas mis camaradas, aunque no siempre gano Quieres conocer mi mundo, solo toma mi mano Soy diferente a toda la gente, teneme paciencia Represento a Río, solo para hacer la diferencia Yo mantengo viva mi esencia y no es por competencia Competir es debatir lo que gane en experiencia ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.